Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo hardrun de Pokémon para GBA que ya sabéis que funciona tanto en Android como en PC así que dicho esto, hoy tenemos un hardrun del gran Oscar Brock y seguro que es un hardrun que no es muy conocido ya que tuvo alguna crítica además porque es un hardrun en el que está basado prácticamente en el competitivo es decir que no tiene historia, solo coges tu Pokémon, te montas tu equipo y tienes que luchar contra 19 entrenadores con 3 equipos cada uno con lo cual es una auténtica locura porque son en total casi 60 combates diferentes con Pokémon a un nivel increíble así que la verdad es que está bastante bien y no entiendo pues por qué en su momento hace un año y medio o así que salió pues tuvo esas críticas así que bienvenidos, estamos aquí en el barco vale, hemos llegado a la isla así que podemos salir y ya está y como veis esta es la isla batalla esta es la isla batalla y aquí es donde se va a poder luchar pues con toda esa gente y la verdad es que está pues bastante bien aquí está la tienda, tienda experto, venta de objetos en batalla y vamos a ver, ya me he equivocado y vamos a ver nuestro equipo vale, vamos a comprobarlo, es que me he confundido con el emulador de Nintendo DS que estoy pues haciendo también la serie y como veis no tenemos nada pero es muy fácil de conseguir todo porque entramos a la tienda y aquí vamos a hablar con los vendedores aquí los tenemos, los podemos comprar vale, 100, 100, tenemos muchísimo dinero así que en teoría no hay ningún tipo de problema pero esto habría sido mejor que estuviera gratis o eso pienso yo y aquí está el tema de las pociones, los revivir, flauta como veis pues hay de todo un poco así que no hay ningún tipo de problema en ese aspecto vale, pero para hacer el equipo Pokémon lo que tenemos que hacer es ir aquí al centro Pokémon así que pues aquí habla, bueno si vamos, descargamos la base de datos pero recuerda, vale ahí está y bueno pues vamos a, tenemos que sacar la, descargar esa base de datos vale, ahí está y pues tenemos que poner el turbo sería lo ideal para descargar toda esa base de datos como nos dice aquí y que se incorporen al PC vale, lleva el 30% como veis está puesto el turbo 60% para que así sea más rápido y por ejemplo no tengáis que esperar un tiempo que no es lo ideal a lo mejor esperar 2 o 3 minutos pues ponéis el turbo y ya está si estáis en el mundo de GDA pues más de lo mismo aunque ahí va un pelín más lento el turbo pero ya está como veis ya vamos por el 90% y ya está vale, perfecto y nos da pues todo todos los objetos vale, guardamos la partida ahí está perfectísimo y ahora sí que sí tenemos ya todos esos objetos tenemos los Pokémon tenemos aquí Pokémon muy interesantes en la mochila en la mochila la mochila tenemos el tema para Mega Evolucionar la Mewtoita y la Charicirita no sé cómo se llama y en la PC pues en teoría bueno, esto es el recuerdo de movimientos vale, pues la PC no sé dónde está vamos a ver a lo mejor esta es que no sé exactamente dónde está la PC vale, aquí hay dos PCs así que aquí está la PC es raro encontrar nada solo en la planta de arriba y aquí podemos mover los Pokémon y como podemos comprobar pues están todas las cajas llenas al 100% con un montonazo de Pokémon y en teoría pues también hay Pokémon forma Lola aquí está Mewtwo como podemos comprobar ahí lo tenemos con la Mewtwo Mewtwoita X por ejemplo lo cogemos y lo cambiamos por Battlefreak que es un Pokémon que ahora mismo pues no nos interesa y aquí hay un montón de pues de más de nuevos Pokémon vamos a ver dónde está lo de la región de Alola a ver si los encontramos porque no sé si están ordenados o no no tiene pinta de que estén ordenados aquí hay muchos legendarios como podemos comprobar y ahí están y esto está la verdad es que está muy pero que muy bien aquí está Serneas y Vental y aquí está Licanrot Crepuscular que muchísima gente ¿dónde está Licanrot? pues aquí lo tenéis chavales en este Harrow para echaros combate de competitivo recordad de competitivo aquí está Lunala Necrozma Mars Marsadow Mayerna Tapu Gulu todos los Tapus todos los Pokémon exclusivos de la región de Alola y de todas las regiones de las 7 regiones vale pues vamos a a testear esto y para echarnos un combate Pokémon creo que tienen incluidas las Mega Piedras cada Pokémon así que por eso no va a haber ningún tipo de problema y vamos a coger Pokémon menos habituales ¿dónde está Necrozma? a lo mejor no está Necrom bueno da igual por ejemplo vamos a coger a Mayerna que es un Pokémon muy interesante y lo vamos a cambiar por Vidri que también tiene Mega Vidri también tenemos ahí Mega Pidgeot y vamos a coger a ver algún Pokémon de esta zona por ejemplo Asherneas que es uno de mis favoritos y lo vamos a cambiar pues por ejemplo por Pidgeot así que vamos a dejarlo aquí y vamos a echar un combate Pokémon para que veáis lo bien que funciona todo así que por todas estas zonas puedes ir testeando para el tema de los movimientos y demás así que esto es cuestión de ir probando porque por ejemplo a lo mejor este nos vende algo nos vende las tablas ¿vale? están un poco caras bueno pero ahí está creo que seguramente habrá el truco para ponernos el dinero infinito aquí las MT que nos indica también lo que es cada una así que por eso no hay problema seguramente que nos den dinero pues por ganar cada batalla seguramente vale vamos a ver si si por aquí tenemos con esta gente podemos luchar o no vamos a intentarlo vale bueno aquí a lo mejor es un homenaje pequeño homenaje a sus amigos y nos deja luchar en esta zona así que vamos a ir a donde sí que se puede luchar al 100% que es aquí aquí hablamos con este y pues tenemos que luchar vale tenemos que descargar más datos muy buenas por aquí se accede a la torre para entrar necesitas cumplir unos requisitos veo que estáis aquí por una invitación sí estamos por esa invitación vale tenemos los Pokémon tengo que ya vale veo que has descargado tus Pokémon vale perfecto te presentaste ya Oscar tenemos que presentarnos a Oscar tenemos que ir al hotel que no sé dónde es hotel alianza vale casa de los traductores no hotel aquí está tenemos que ir a hablar con Oscar esto lo hace pues no sé pues porque hay que hacerlo vale esta no esa es la María Antonio su padre esta será su hermana que es Marina ahí está esta si la conozco yo bueno de ver algún vídeo que ha salido con Oscar vale Patricia la novia de Oscar es capaz como no esté ya con esta dirá madre mía para qué la habré incluido aquí para qué la habré incluido aquí que bueno tampoco es que nos interese así que no pasa nada vale vamos a pasarlo rápido vale perfecto vale Versar está la planta arriba es que esto hay que hacerlo porque si no lo hacéis pues es un problema ya que por ejemplo pues no te deja no te deja jugar esto para qué lo hacen pues básicamente lo hacen para que sepas que esto está hecho por ellos y ya te presentan como el resto de harrum que han hecho ellos así que está bien y si está bastante bien la verdad pero es para eso básicamente porque te presentan todo el resto de juegos pues que han hecho vale vamos a ver si si ya nos deja vale perfecto ya nos deja así que bueno pues después de estas presentaciones ya podemos empezar aquí en la torre desafío o torre batalla vamos a ver que entrenadores Pokémon y vamos a empezar fuertes porque lo digo yo vamos a cambiar vamos a empezar con Mewtwo y aquí pues si queréis ya sabéis que podemos echarnos algún combate de vez en cuando y eso está bastante bien aquí está Reonegi vale vamos a ver con quien tenemos que luchar a ver si nos dejan luchar porque esto nos perdemos un poco la verdad aquí no hay nada o que estoy un poco perdido en este hard pero bueno vamos a intentar no perdernos tanto vale el lugar donde se realizan los combates más alucinantes del mundo vale si me interesa la verdad es que me interesa eh si aquí nos explica más o menos como como se hace vale mucha suerte si pero yo lo que me interesa ahora mismo exactamente donde están pues esos combates para luchar seguramente tengamos que usar el ascensor y ahí ya nos indica la planta que está dentro del ascensor entonces esta gente vamos a luchar con este que tiene pinta de chungo me llamo a este soy uno de los roomhackers más prometedores de esta generación quieres saber de lo que soy capaz pues vamos al lío vale vamos a seguramente que están todas en nivel 100 en tiancie tipo hada por ejemplo así que hay que tener cuidado ahí está nuestro Mewtwo vamos a mega evolucionarlo ya sabéis que hay que pulsar enter o start para mega evolucionarlo y vamos con esfera oral para que es para que veáis más que otra cosa la mega evolución de este pokémon porque no sé yo lo que le vamos a hacer al diancé ya que va a estar bastante complicado y los movimientos que tiene Mewtwo no es que no es que me gusten a mi Master Ball vale bueno si a la mega piedra que ha mega evolucionado también el diancé seguramente que no vale protección protección y vamos a pasarlo rápido otra vez protección se ha quedado pillado vale vamos con esfera oral madre mía el psíquico que me ha metido chavales el psíquico que me ha metido vale vamos a probar a Serneas para que lo veáis también y creo que lo vamos a ir dejando por aquí como veis el tema aspecto review está muy bien el harunet competitivo a veces yo lo único así que no me ha gustado es que como que nos hemos perdido un poco vale claro es tipo hada yo también tengo la cabeza tambor pero eso que nos hemos perdido un poco y lo que por así decirlo no me ha gustado pero ya está la verdad que tiene muy buena pinta y es un gran jarro por lo que se ve vale vamos a usarle brio mágico si brio mágico y vamos a sacar ahora para que veáis avenasaur por ejemplo y vamos a usar una bomba germen vale creo que ya no se puede mega evolucionar obviamente obviamente no eso está bien hecho no se puede mega evolucionar ya que solo se puede mega evolucionar un pokemon en combate esto pues en verdad hay que pensarlo bien yo ahora mismo lo estoy pasando así rápido vamos con el anillo indio ese no lo aguanta y hay que tener una estrategia muy buena vale explosión explosión se debilita el solo también va a sacar a mutua a cual nos saca a hydragon y vamos con esfera oral ahí lo tenemos con metadraco y como sabía yo que lo iba a debilitar pues por eso lo he hecho vale vamos con enfado ya que es súper eficaz y girachi enfado otra vez vamos con esa bocajarro vale perfecto girachi lo que pasa es que tiene ataque tiene ataque para recuperarse la vida y pues eso es es más problema y también tiene cabeza hierro vale vamos con blasto y a ver si conseguimos ganarlo ganarle o no yo digo que no seguramente no así que vamos con hidrocañón vamos a usar otra vez hidrocañón vale nada no nos dejo salir del cañón ahora sí y tiene deseo así que eso es un problema como se puede comprobar y como estamos viendo vale no sé cuánto tiene deseo la verdad porque es que venga nada pues esto 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 es misión imposible chavales esto es misión imposible si os gusta mucho el competitivo pues la verdad es que se puede hacer se puede hacer muy entretenido para echar un rato como hizo Oscar Bro pues está bastante bien vale ¿cómo se descarga? pues se descarga de una forma muy sencilla tenéis abajo en la descripción pues el link de descarga que va al vídeo que subió él para el link de descarga porque pues para no tener ningún tipo de problemas ni de quejas así que damos créditos y alguna visita extra para descargar el vídeo descargar este pedazo de hard room ¿qué tenéis que hacer? pues pincharse el link vais a su vídeo y en su vídeo en la descripción en la parte de abajo pues ahí está todas las formas para descargar este hard room así que no hay ningún tipo de problema y no hay ningún tipo de pérdida así que bueno como siempre espero que os haya encantado si no os podéis dar al botón de suscribirse de suscribirse perdón y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!